Cuando un sueño se hace realidad, siempre vale la pena contarlo. Hace apenas unos días, Leo Acuña, cantautor de Villa del Dique, presentó su primer disco, Caminando. La presentación fue todo un éxito. Para completar el sueño, el club de su pueblo se colmó con su gente, sus amigos y muchos otros músicos y artistas que fueron parte del proceso. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de la noche que tuvimos el sábado pasado en la presentación del disco. La verdad que sorprendidos también de la cantidad de gente que nos acompañó, sobre todo la gente de acá del pueblo, la gente de los vecinos. Que se llegaron para gratas sorpresas también de uno. Fue una noche mágica, soñada, en donde la verdad que disfrutamos cada uno de los que tuvimos allá arriba, como los que estuvieron también en la cocina, los que estuvieron en la entrada. O sea, digamos, todo se repartió y se laburó en armonía, que eso es muy importante. Y bueno, uno se siente totalmente agradecido de eso, de estar rodeado de un montón de personas que le hacen el aguante a uno. Bueno, me gustaría también agradecerle a mi familia, a Meli, a Jonás y a Tayel, que son los principales apuntaladores de esto, ¿no? Que son quienes me bancan todos los días del año acá en casa. Así que todo el amor mío para ellos. Este disco, como recién hablábamos un poquito, que por ahí uno lo abre y lo tiene en la mano y es algo tan sencillo con dos cosas. Tiene un montón de significado adentro y de laburo adentro de cada una de las personas que han participado en esto, ¿no? Uno también le parece increíble el hecho de que las canciones que uno compone acá en casa, con la guitarra, ¿no? Y con un papel en la pizera, después se imagina, se imagina, vuela y dice, bueno, a ver, ¿con quién podría grabar esto? ¿Qué sonido? Y empieza, y tiene ahí a mano un montón de compañeros, amigos que están dispuestos. También, ¿no? Le ponen todo el corazón y todo el amor a cada una de las canciones. Todas esas cosas, digamos, yo creo que se unieron para que caminando sea ese camino de la vida que uno vaya cogiendo, pero más para adentro que para afuera, ¿no? Y a la vez, cuando iba terminando el disco, me doy cuenta que pensaba, bueno, todas estas canciones que yo elegí hoy, que están, ya está cerrado el disco, digo, todas estas canciones que elegí, ¿qué tienen de ese caminando? ¿Qué es ese caminando aparte de lo personal, no? Y es como un anhelo de ese mundo mejor que queremos. Muchos de los seres humanos que habitamos este mundo, ese anhelo que queremos, ese anhelo es el que viene caminando. Así que un poco es ese. Que se abrace a la raíz, que sea tierra en todo lugar, la sombra del árbol crecer, misterio y origen de una verdad que yo le canta. Caminando es una verdadera producción musical y poética, hecho íntegramente en nuestro valle. Sus canciones tienen aire serrano y son el reflejo de este gran músico que guarda cuidadosamente la simpleza de chango de pueblo y corazón calamuchitano.